Amigas y amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy prepararé una deliciosa receta, papas a la huancaina, y lo prepararé al estilo boliviano. Para hacer esta receta se necesitan los siguientes ingredientes. Primeramente, para la preparación de la salsa se necesita maní, que es el ingrediente estrella para esta receta. El maní tostado ya viene así, esta es la primera vaina que tiene, hay que retirarla. Y tiene una segunda cáscara que es finita, también hay que retirarla y queda así lista para hacer esta preparación. También necesitaremos sal, ají amarillo molido en pasta. Y si tienen en vainas, tres vainas, únicamente se retiran las semillas, se lava y se muele en batán o en licuadora. Traten de comprar un ají que no sea muy picante para que puedan consumir los niños. También vamos a necesitar agua para moler el maní y aceite para preparar esta salsa. Para servir el plato vamos a necesitar papas, huevo, lechuga, tomate, queso y aceitunas la cantidad necesaria o agudo. Con estos ingredientes vamos a la preparación. Pero antes quiero mandar un saludo a Eugren García, quien nos ha solicitado esta receta. Y para cada uno de ustedes, mis amigos y amigas suscriptores. Y a los que no se han suscrito, también les dedico la receta con mucho cariño. Ahora vamos a la preparación. Aquí en una olla puse las papas. Ahora voy a poner agua cubriendo las papas y un poco más. Las voy a tapar y las voy a llevar a cocer. También puse en esta olla los huevos. Voy a poner agua más arriba de los huevos y lo voy a llevar a cocer. Los huevos lo coceré por unos 14 a 15 minutos y las papas hasta que estén suaves. Tengo aquí los ajíes. Quiero enseñarles a cómo sacar más fácil la semilla. Yo corto con unas tijeritas. Luego los abro. Los separo. Y sacamos toda la semilla. Una vez que han sacado esta semilla, lo van a lavar y lo van a moler. Como les decía, en batán o en licuadora. Ahí está. Tiene que quedar así, limpiacita. Y está listo para moler. Quería darles ese tipo. Ahora vamos a moler el maní. Aquí está todo el maní. Voy a vaciar al vaso de la licuadora. Todo. También vamos a añadir agua. Y lo voy a licuar. Ahí ya tenemos listo el maní. Está bien molido finamente. Ya está listo para hacer la salsa. Una recomendación. El maní que vayan a utilizar, que sea maní sin sal. Maní tostado sin sal. Y si tuviera sal, entonces tengan cuidado con añadir sal a la salsa. Pueden ir añadiendo poco a poco o a gusto. Ahora vamos a preparar la salsa. Aquí sobre la hornilla ya puse el sartén. Y voy a añadir aceite. Tiene que ser una cantidad suficiente para hacer cocer el ají. Ahora voy a añadir el ají. Y removiendo constantemente, vamos a dejar cocer el ají siempre añadan en el aceite frío. Así como yo puse, inmediatamente ya añadí el ají. Porque si esperan que caliente, esto va a saltar y se les va a ensuciar todo. Y así removiendo constantemente a fuego medio, esto vamos a hacer cocer. También aquí he añadido un poquito de agua para echar esto al ají. Es en la tacita que puse el ají. Así con un poquito de agua más. Hay que remover, remover. Hasta que esté bien cocedito. Así removiendo el ají constantemente y en fuego, como verán, súper mínimo. Hice cocer y tiene que quedar un poquito, tiene que cambiar de color con un poquito mostaza. Y tiene que quedar así tipo gelatinoso, mermelada mejor dicho. Tipo mermelada, miren. Así, tiene que quedar de esta manera. Es cuando ya está cocido y aquí vamos a añadir todo el maní licuado. Y voy a remover. Todo hagan a fuego bajo. Esto hay que remover constantemente para que se integren ambos ingredientes. Es el ají y el maní. Así. Hay que remover bastante. Para que quede bien cremoso. Como verán, el ají estaba bien cocido. El maní también. Era maní tostado. Es maní tostado. Entonces, no, no necesita de mucha cocción. Únicamente el maní tiene que mezclarse con el ají. Como unos 10 minutos y ya va a estar listo. Así, removiendo constantemente. Han pasado ya 10 minutos. Nuestro ají estaba bien cocido. El maní también tostado. Entonces, he ido integrando todo esto. Y tiene que quedar así cremoso. Siempre a fuego mínimo. Ahora voy a añadir la sal. Todos los ingredientes exactos van a estar debajo del video. También en la parte de los comentarios. Así vayan removiendo. Constantemente. Ahora esto voy a probar. Está delicioso. Ya saben que la sal también es a gusto. Ahora vamos a tapar el sartén. Y vamos a dejar. Lo voy a apagar. La hornilla ya está apagada. Ahí está esto tapado. Lo voy a dejar hasta emplatar. Porque si lo dejo destapado, puede formar una costra aquí encima. Y eso no queremos. Por eso vamos a dejar tapado. Por eso vamos a dejar tapado. Aquí también ya tengo las papas hervidas, sancochadas. Ya están bien cociditas. Las voy a pelar para emplatar. Por otro lado, también aquí están los huevos ya bien cocidos. Estaba adelantando, pelando los huevos. Y ahora vamos a proceder a emplatar. Amigos y amigas. He terminado de preparar este delicioso plato, papas a la huancaina. Les invito a preparar. He servido de la siguiente manera. Sobre el plato, en la base puse unas hojas de lechuga bien lavadas y desinfectadas. Inmediatamente puse dos papas peladas. Las bañé con la crema de maní. Decoré con rodajas de tomate, rodajas de huevo, lonjas de queso y aceitunas a gusto. También sobre las hojitas de lechuga puse un poco de aceite y sal. Amigos y amigas, espero que les guste esta receta y lo puedan preparar. No se olviden que los ingredientes están debajo del video y en la parte de los comentarios. Si les ha gustado esta preparación, regálenme un like. Activen la campanita de notificación. Suscríbanse a mi canal. Compartan este video con sus amistades. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Pero antes, quiero saludar a los amigos y amigas de Perú. Que ellos también tienen una receta muy similar a esta que se llama papas a la huancaina. Por cierto, también es muy deliciosa. Bueno amigas y amigos, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.